de México, Alejandro Fernández aseguró que está dispuesto a sentarse a conversar con Luis Miguel, a quien como saben demandó exigiendo el reembolso de 5 millones de dólares que él, Alejandro, tuvo que pagar como adelanto para una gira juntos que nunca se dio. Antes de presentarse en las fiestas de octubre en Guadalajara, el potrillo recibió a la prensa, lo recibió en su camerino y cuando le preguntaron por ese pleito con Luis Miguel, esto fue lo que dijo al respecto. Yo simplemente me dedico a lo artístico y ya lo demás lo verán los abogados. Si él te pidiera una segunda oportunidad, ¿se la daría si había tánico? Pues tendríamos que sentarnos a platicar. Bueno, pero evidente no han llegado a un acuerdo y el proceso continúa. Dice Alejandro que él prefiere enfocarse en su nuevo disco, Rompiendo Fronteras, en el álbum de Mariachi que está preparando con su papá, don Vicente Fernández. Llegó un momento que ya esto ya se salió de las manos porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino protegerme.